¿Qué es el lugar de la municipalidad de Argañarás? A raíz de las construcciones que ha realizado la municipalidad se inunda, todos los pluviales están tapados. Esto que vamos a ver sería un pluvial que por las condiciones en las que se encuentra difícilmente pueda hacer correr el agua. Y vemos que está como abandonado, sin mantenimiento. Y hay cosas bastante ridículas que ha hecho la municipalidad, como ser dejar a los vecinos más antiguos debajo de lo que han construido nuevo. Y en el colmo de lo ridículo podemos ver que han colocado una casa, una especie de casilla, en lo que es la calle Argañarása del 500. Y los vecinos están preocupados porque hace mucho tiempo me vienen reclamando por las inundaciones y las pérdidas que esto provoca. Y la municipalidad a la fecha no ha hecho nada, salvo pintar las paredes, invitar a la gente a participar en las agrupaciones políticas. No han hecho otra cosa.